Amaury, de Alejandro Grumas, padre. Audiolibro 17 de 18. ¿Te atreves a sostener que yo he calumniado a Antoñita? No sostengo sino que mañana a las 7 estaré en el bosque de Bolonia e Bolonia, avenida de la Muete, con un testigo, y armas. Hasta mañana. Mejor hasta la noche. Pues hoy es jueves, día de recepción en casa de Antoñita, y por nada me privaría de verla. Está bien. A la noche la veremos, y mañana nos veremos. Dicho esto, Amaury se alejó furioso y regocijado al mismo tiempo. Él en Nunca Felipe había pasado una velada tan feliz y a la vez tan dolorosa como lo fue aquella para él. Feliz, porque Antoñita no tuvo sino dulzura y amabilidad para su adorador, y dolorosa por la perspectiva de aquel lance a que le arrastraba a Amaury. Gracias a que algo se lo hacía olvidar la incesante y gratísima conversación de Antoñita. Amaury, por su parte, no dejaba de mirarlos a hurtadillas con frecuencia, y al verlos tan entretenidos conversando y sonriéndose, no dejaba de prometerse con cierta satisfacción cruel que se las pagarían todas juntas, principalmente su amigo Felipe, quien por su parte embovecido por las preferencias de Antoñita y atormentado por el remordimiento, casi había echado en olvido su próximo duelo. Aunque se sintiese en cierto modo pesaroso de su triunfo, era este tan notorio, que no había más remedio que saborear la amarga dicha y tomar con calma las cosas. No dejaba de pensar a cada coquetona sonrisa de Antoñita que acaso a la mañana siguiente le costaría demasiado cara. Pero aún así le parecía deliciosa, tanto como terrible la primera que el adversario le lanzaría sobre el terreno y que él veía con toda realidad en su imaginación. Estaba escrito que el calavera sería infiel a la memoria de la pobre muerta, pues el recuerdo de Magdalena en lo pasado y la visión del fúnebre porvenir que le preparaba la venganza de Amaury se fueron esfumando tras del gozo que le producía su triunfo del presente, y no se volvió a dar cuenta exacta de su nada envidiable situación hasta que llegado el momento de retirarse, Antoñita le tendió la mano dándole las buenas noches de una manera encantadoramente afectuosa. Sobrecogido entonces por un triste presentimiento aquella mano que acaso no volvería a estrechar la besó repetidas veces mientras con visible agitación y de un modo incoherente decía. Señorita, cuanta dicha. Su amor, su bondad, prométame que si mañana sucumbo pronunciando su nombre me dedicará un recuerdo, una lágrima, una palabra de compasión, ¿a qué se refiere usted? ¿Qué quiere usted decir? Preguntó Antoñita, sorprendida y asustada. Felipe no contestó, contentándose con dirigirle una patética mirada, y salió en trágica actitud, con sentimiento de haber hablado demasiado. Antoñita, que no podía permanecer indiferente después de lo que había oído, pues comprendía que algo muy grave indicaban las incoherentes palabras de Felipe, dirigióse a Amaury presurosa y cuando éste tomaba el sombrero para retirarse, y sin aparentar inquietud. Pero con el firme propósito de conjurar cualquier peligro que por parte de Amaury pudiese amenazar a su preferido, le dijo. No olvide usted que mañana es el primero de junio, y debemos ir a visitar a mi tío. No lo he olvidado contestó Amaury. Entonces nos encontraremos allí como de costumbre. A las diez, ¿no es así? Sí, a las diez repitió distraídamente Amaury. Pero si no pudiese ir hasta las doce, yo le rogaría que dijese usted a su tío que tal vez me retenga en París algún asunto urgente. Estas palabras fueron dichas con tan fría entonación que Antoñita no pudo menos de estremecerse. Pero no dijo palabra, y acercándose al conde de Mengis le rogó que permaneciese aún en la casa unos cuantos minutos. Así lo hizo el conde, y cuando Antoñita, pudo hablarle a solas, le enteró de las palabras de Felipe, de las reticencias de Amaury, y de sus tristes presunciones. No dejó de alarmarse el conde al relacionar lo que acababa de oír con algo que había oído de boca de Amaury aquella misma mañana. Pero prudentemente ocultó su zozobra para no aumentar los temores de Antoñita, y afectando una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir, prometió que al día siguiente se ocuparía de tan importante asunto, avistándose con aquel par de insensatos. En efecto, muy de mañana, mandó enganchar y se hizo conducir a escape a casa de Amaury, a quien no encontró. Le dijeron que acababa de montar a caballo y que, haciéndose seguir tan solo de su groom inglés, había partido con tal precaución y silencio que ni siquiera dejó dicho a dónde iba. Al conde le faltó entonces tiempo para lanzarse en busca de Felipe. Pero tampoco le halló en casa. Solo vio al portero, de pie en el umbral de la puerta, refiriéndole a un su amigo, que, una hora antes, había visto salir al señor de Aubrey junto con su procurador, y que éste, en vez del consabido rollo de papel sellado, que era la característica de su grave personalidad y profesión llevaba bajo el brazo aquel día un par de espadas y una caja de pistolas. Este relato hubo de repetirlo el bueno del portero en obsequio al conde, añadiendo finalmente que el señor de Aubrey y su acompañante habían tomado un simón, y que él les oyó dar esta orden a la orilla. Volando al bosque de Bolonia, avenida de la muerte. El conde no quiso saber más. Repitió estas señas a su cochero y partieron al galope. Pero eran ya las seis y media y la cita se había pactado para las siete. Era un contratiempo muy sensible. Lee efectivamente, daban las siete en punto cuando Felipe y su apoderado, que le acompañaba en calidad de testigo, llegaban a la muete, descendiendo de su alado vehículo. Casi en el mismo instante, fieles a la consigna, a Mauri y su amigo Alberto se presentaban también en el lugar de la acción, aquel apeándose de a caballo, y saltando de su elegante cabriolet y el otro. No tardaron en ponerse a discusión las condiciones del duelo. El amigo de Felipe, que estaba algo abezado a esos trotes, acortó mucho los preparativos. En su concepto su apadrinado era el ofendido, y como tal tenía derecho a la elección de armas. Debían, a mayor abundamiento, servirse de las espadas o pistolas que, a prevención, habían llevado Felipe y él. Alberto, advertido de antemano por a Mauri para que accediese a todas las peticiones de la parte contraria, aunque rayaron en exigencias, se avino desde luego a todo, sin oponer más objeciones que las que son de rigor en tales casos. Combinose, pues, en que el encuentro se verificaría a espada y con las propias armas de Felipe, dos espadas militares magníficas. Una vez puestos de acuerdo Alberto y el procurador, aquel ofreció a este un cigarro de su preciosísima petaca, pero viendo que rehusaba la fineza, púsose a encender tranquilamente su habano y luego, acercándose a Mauri, díjole sin recatar la voz y como para vengarse del desaire curialesco. ¡Ea, ya está todo listo y a punto! El duelo va a ser a espada. ¡Con qué buena mano y no te dé lástima ese pobre diablo! A Mauri sonrió e hizo un saludo. Quitose el sombrero, que depositó en tierra. Después José del frac, el chaleco y los tirantes, y al serle entregada el arma volvió a saludar con verdadera elegancia, sin pizca de afectación. Felipe le imitó en todo con simiesca exactitud, pero al tomar la espada lo hizo en tan ridícula y deplorable forma que pareció que recibía un bastón. Los dos se aproximaron simultáneamente, cruzáronse los aceros a seis pulgadas de la punta y luego de separarse un tanto los padrinos a derecha e izquierda respectivamente, comenzó la brega enseguida que se oyó la frase sacramental. Pueden empezar, caballeros. Ni corto ni perezoso, Felipe fue el primero en tirarse a fondo con intrépida torpeza, que a Mauri aprovechó para darle un bote y desarmarle, arrancándole de la mano el arma, que fue a parar buen trecho lejos de su dueño. Le hacía a usted algo más diestro, Felipe dijo a Mauri con tono irónico, no exento de amargura, porque en el fondo le repugnaba aquella superioridad que no deseaba. Perdone usted repuso su adversario, me parece haberle dicho antes algo de eso. Desconozco el manejo de la espada. Siendo así, que nos traigan las pistolas replicó a Mauri hay que nivelar las fuerzas. A Mauri intervino Alberto por oficiosidad, ¿estás realmente decidido a seguir adelante? Pregúntaselo más bien a Felipe. Alberto comprendió la indicación y dirigiéndose solamente a su adversario repitió la pregunta. Pues no he de querer continuar. Prorumpió Felipe, a Mauri me ha ultrajado y, a menos que no me dé amplias explicaciones, no cejaré en mi empeño. Pues bien, yo me lavo las manos contestó Alberto. He pretendido evitar el derramamiento de sangre. Mas ante tal obstinación hay que bajar la cabeza. Pueden, pues, acribitarse, ya que ese es su gusto. A una seña suya se le acercó el grunde a Mauri, le entregó el cigarro y púsose a cargar flemáticamente las pistolas. A todo esto a Mauri se paseaba entretenido en hacer saltar con la punta de la espada los botones de oro de las margaritas silvestres. Alberto exclamó de pronto volviéndose hacia su amigo puesto que este caballero es el insultado supongo que disparará primero. Claro. Repuso Alberto, impávido, sin cesar en su operación. A Mauri, con la misma calma, tornó a su poril tarea de arrancarles el corazón de oro a las inocentes florecillas. Colocado que hubo las armas, Alberto entró en negociaciones con el procurador de Felipe, conviniendo ambos en que los dos adversarios se colocarían a 40 pasos de distancia pudiendo avanzar cada uno hasta 10, lo que reducía el trayecto a 20 pasos. Después de fijar en el suelo dos bastones a fin de señalar el punto de parada a cada uno de los combatientes, separaronse los padrinos, que al llegar a su respectivo puesto dieron las tres palmadas de rúbrica, para indicar a aquellos que podían avanzar. No bien adelantaron cuatro pasos, Felipe disparó. A Mauri no hizo el menor movimiento. Solo Alberto dejó caer el cigarro y corrió a buscar su sombrero. Extrañado a Mauri e inquieto por la dirección que, según suponía, había tomado la bala, preguntó a su amigo. ¿Qué ocurre? Nada contestó Alberto dando vueltas a su sombrero entre los dedos e introduciendo el pulgar en un agujero que acababa de descubrir en el fieltro. Una de dos. O este caballero se figura que juega a la carambola, o de otro modo desconoce por completo lo que tiene entre manos. ¿Qué significa esto? Interpeló a Mauri, vacilando entre el temor y la duda de si su amigo se permitía alguna chanza. Alberto le sacó de esta situación diciéndole. Sucede que no eres tú, sino yo el que se bate con este caballero, y a juzgar por la destreza que ha demostrado al dispararme, se ve que es un enemigo peligroso. Venga la pistola y concluyamos. Quiero ver si gozo de tan buena puntería como él. Felipe no sabía qué hacer ni qué excusa presentar. Era tan grotesca su actitud y tan flancas y ridículas sus palabras, que los demás rompieron a reír estrepitosamente. Vino a sacarle al pobre Felipe de aquel apuro un coche que, apareciendo por una avenida transversal al trote largo, se detuvo en la de la muete, al mismo tiempo que asomando medio cuerpo por la portezuela, gritaba un caballero con toda la fuerza de sus pulmones. —¡Alto, señores, alto! Deténganse ustedes. Era el anciano conde de Mengis, a quien reconocieron al punto Felipe y a Mauri. Este arrojó el arma y se acercó a Alberto, quien a su vez acercóse a Felipe, el cual aún conservaba la pistola descargada en la mano. —¡Diantre, señor de Aucrae, deme usted pronto esa arma! —exclamó el procurador—, existe una ley contra los desafíos. Felipe se la entregó maquinalmente, mientras se deshacía en protestas exageradas para convencer a Alberto de que si le había agujereado el sombrero había sido sin intención deliberada, soberbia carrera acabo de emprender por vuestra culpa, caballeritos. Dijo el conde bajando del coche. —A Dios gracias llego a tiempo de evitar un desastre. Porque supongo que la detonación que acabo de oír no ha tenido consecuencias. —Salvo el orificio que mi torpeza ha abierto en el sombrero de este señor, dijo humildemente Felipe, no ha sido nada. Y aún ello se debe a mi falta de maestría en el manejo de las armas. —¿Pero, se ha batido usted con este caballero? —preguntó asombrado el conde. —No, señor, con a Mauri. Pero sin duda se me ha desviado el cañón y sin saber cómo el proyectil, dirigido a Mauri, ha estado a punto de matar a este caballero. El conde juzgó que era hora de tratar en serio un negocio que le parecía muy grave. —Así, dijo cambiando de tono. —Tengan la bondad, señores, de dejarme hablar sólo unos minutos con los señores de Aubrey y de Leoville. Alberto y el procurador se inclinaron, alejándose a una discreta distancia para que se quedarán solos los tres. —¿Cómo así, señores? —dijo el de Mengis a los jóvenes, ¿por qué han llevado a cabo ese duelo? —Usted no me prometió esto, a Mauri. Le ruego que me diga el motivo que le indujo a tener ese encuentro con Felipe, faltando a su palabra. Felipe comprometió a Antoñita, y por eso me bato con él. —¿Y usted, Felipe, por qué causa se batió con su amigo? —Porque a Mauri me ha ofendido gravemente. —Repito que usted estaba comprometiendo a Antoñita, y por eso le he insultado. El propio señor conde me advirtió que... —Dispénseme, señor Aubrey, le suplico me deje decirle dos palabras a Mauri. —¿Y bien, señor conde? —No se aleje usted mucho. Tengo que hablarle también. Felipe saludó y se apartó unos pasos. —Usted no me comprendió, por lo visto, a Mauri dijo el conde al quedar sólo con este, Felipe no era el único que comprometía a Antoñita. —¿Cómo? —exclamó a Mauri. —¿Hay otra persona que se haya atrevido? —Desgraciadamente, sí, y esa otra persona es usted, a Mauri. Felipe comprometía a Antoñita con sus paseos a pie y usted con los suyos a caballo. —¿Qué dice usted? —exclamó a Mauri. —¿Es posible que alguien sospechara siquiera que yo quería a Antoñita? —No ha faltado quien haya hecho esta conjetura. —Sepa usted que mi sobrino, único pretendiente formal a la mano de la señorita de Valguéceuse, se ha retirado, no por ceder el terreno al señor de Aukrai, sino por usted, amigo mío. —¿Por mí? —murmuró a Mauri, aterrado, por mí. —¿Qué le extraña a usted? —¿Dice usted que su sobrino se retira ante mí? —En efecto, ¿cómo no declare usted de un modo categórico que no abriga pretensión alguna a la mano de Antoñita? —Haré más, si es preciso —repuso a Mauri violentándose interiormente—, soy pronto en mis decisiones. Antes de anochecer sabrá usted si fui digno de la confianza que depositó en mí y si merezco el consejo que ahora mismo me está dando. E hizo una demanda retirarse, después de dirigir un saludo al conde. —¿Se va usted sin decir nada a Felipe? —insinuó el anciano, deseando que terminase allí el lance. —Cierto. Le debo una satisfacción y voy a dársela al hijo a Mauri. —Felipe, acérquese usted —dijo el conde. —Querido amigo —continuó a Mauri dirigiéndose a Felipe, después de haber disparado contra mí o con esta intención al menos, debo decirle que siento infinito la ofensa que haya podido inferirle y que ha motivado el lance. Amigo a Mauri —repuso Felipe estrechándole francamente la mano—, no he pretendido matarte, ni siquiera agujerear el sombrero de tu amigo, percance que yo lamento en el alma. —Muy bien, muy bien —exclamó satisfecho el conde. —Así se hace. Desde hoy, a seguir siendo siempre buenos amigos. Se acabaron las rencillas. Los aludidos se estrecharon efusivamente las manos. —Señor conde —dijo luego a Mauri—, me parece haberle oído decir que tenía que hablar con Felipe. Yo me marcho para poner en práctica la idea que he concebido. Dicho esto saludó y se retiró con lentitud, como si en su ánimo influyese la gravedad del paso que iba a dar. Habló un instante con Alberto, a quien tuvo presente su agradecimiento, montó a caballo y se alejó al galope. —Ahora que podemos hablar con entera franqueza, puesto que estamos solos —dijo el conde a Felipe—, le diré a usted que a Mauri tenía razón al juzgar su conducta como comprometedora para Antonita. —Tan cierto es esto, que con otra aventura como esta, difícilmente lograría casarse, aun contando con una belleza y una fortuna como las que ella posee. —Señor conde —contestó Felipe—, hace poco he confesado mi culpa y ahora lo hago de nuevo. Suelo titubear mucho antes de tomar una resolución, pero así que me decido no hay nada capaz de detenerme en mi propósito. Ya sé cómo debo reparar mis hierros. Caballero, tengo el honor de presentarle mis respetos. —¿Qué se propone usted hacer? —preguntó el conde de Mengis, temeroso de que Felipe se dispusiese a cometer alguna nueva simpleza. —No le dé a usted cuidado, señor conde. Yo le aseguro que quedará contento de mí. Y después de saludarle con gravedad se separó del anciano, para ir a reunirse con su padrino. —Amigo mío —dijo a este—, es necesario que se vaya usted a pie hasta la barrera de la estrella o que apechugue con el ómnibus, pues yo necesito el coche para una carrera más larga que todo eso. —Eh. Caballero. Alto ahí. —exclamó Alberto, que aún conservaba en la mano la pistola de Amaury, ¿será usted capaz de irse sin que dispare contra usted? —Ah. Es verdad, se me olvidaba. —Perdone usted, caballero, ¿quiere usted medir la distancia? —No hay necesidad —repuso Alberto, ya está usted bien ahí mismo. No se mueva. Felipe se quedó parado y tieso como un poste al ver que Alberto le apuntaba. —¿Qué va usted a hacer? —exclamaron corriendo hacia él, el procurador y el conde de Mengis. Pero no tuvieron tiempo de impedir que disparara. Sonó el tiro y el sombrero de Felipe rodó sobre la hierba, con un agujero en el mismo sitio en que lo tenía, el de Alberto, horadado, como sabemos, por la bala de Felipe. —Ahora estamos en paz —dijo riendo Alberto—, puede usted irse, cuando guste, a sus quehaceres. Aubrey saludó, recogió su sombrero, saltó al simón, dijo algunas palabras al cochero, y el pesado vehículo partió por el camino de Boulogne. Alberto ofreció al procurador un cigarro y un asiento en su tilbury, e inútil es decir que el curial aceptó ambas cosas. El conde por su parte, dirigióse al otro extremo de la avenida en donde le aguardaba su carruaje, y al tiempo de montar en él murmuró. A Femia, bien puede afirmarse que la generación llamada a suceder a la nuestra, es una generación de necios o de dementes. Lee serían las diez y media de aquella misma mañana, es decir, una hora después de los sucesos que acabamos de narrar cuando Amaury se apeaba de su caballo a la puerta del doctor Abrigny, en el mismo instante en que también se detenía ante ella ticoche de Antonita. La joven, al ver a Amaury que le ofrecía la mano para ayudarla a echar pie a tierra, no fue dueña de contener un grito de alegría, al mismo tiempo que sus pálidas mejillas, se tenían de un vivo rubor. Amaury. ¿Usted aquí? Dios mío. Qué pálido viene. ¿Está usted herido? No, Antonita. Tranquilícese usted contestó Amaury, nadie ha resultado herido. Ni Felipe ni yo. ¿Cuál es, pues, la causa interrumpió Antonita de ese aire tan sombrío y tan meditabundo? Tengo que hablarle a su tío de asuntos muy importantes. ¡Ay! También yo, dijo Antonia suspirando. Subieron en silencio y precedidos por José entraron en la estancia donde el doctor los aguardaba. Al verle no fueron dueños de reprimir una demanda sorpresa y cambiaron una mirada llena de secretos temores. Le encontraban tan ajado, tan decrépito. Pero él estaba tan tranquilo como ellos alarmados. El que iba a abandonar este mundo se disponía a hacerlo con júbilo, y en cambio estaban tristes los que aquí quedaban. Por fin veo a mis hijos. Exclamó besando en la frente a Antonia y estrechando la mano a Amaury, cuán impaciente estaba y qué grande es ahora mi satisfacción por la dicha que el cielo me depara. Quiero que unos a otros nos consagremos este día y no nos separemos hasta la noche, pero, ¿qué pasa? ¿A qué viene ese aire tan contristado? ¿Será por verme próximo ya a terminar mi viaje? Oh. Pensamos conservarle aún mucho tiempo respondió Amaury, sin acordarse de que hablaba a un hombre distinto de los demás, pero yo tengo que hablarle de cosas muy importantes y creo que también Antonita quiere hablar con usted de algún asunto grave. Muy bien. Pues aquí estoy repuso el señor de Abrigny, revistiendo de seriedad su semblante y mirándoles con cariñoso interés, tú, Amaury, siéntete en esa silla, a mi derecha, y tú, Antonita, ocupa esa butaca a este otro lado. ¡Ajaja! Ahora, vengan las manos. ¿No es verdad que estamos muy bien así, con un tiempo tan hermoso, bajo un cielo tan puro, y a dos pasos de la tumba de nuestra inolvidable Magdalena? Los dos jóvenes miraron instintivamente hacia el cementerio como queriendo pedir a aquella tumba el valor que les faltaba. Pero ambos guardaron un religioso silencio. ¡Ea! Dijo el doctor, ya escucho. Comienza tú, Antonita. Pero, tío. Suplicó la joven con embarazo. Ya comprendo, Antonita repuso a Amaury, abandonando su asiento, perdone usted. Me retiro. Y salió del aposento, acompañado por una efectuosa mirada del doctor, sin que Antonia, muy ruborosa y turbada, intentase detenerle. Ya estamos solos, hija mía. Puedes, pues, hablar. ¿Qué quieres? Dijo el señor de Abrigny tan pronto como hubo salido Amaury. Tío mío, respondió Antonita con voz temblorosa y sin alzar la vista para mirar al doctor, siempre le he oído decir que deseaba verme unida a un hombre cuyo amor me hiciese dichosa. Mucho tiempo he vacilado antes de hacer mi elección, pero al fin me he decidido. No se trata de una proporción brillante, pero estoy segura de ser amada y de que sabré cumplir sin esfuerzo con mis deberes de esposa. Usted conoce muy bien al hombre que he elegido por marido. Es, prosiguió Antonita con voz ahogada lanzando una furtiva mirada al sepulcro de Magdalena como si quisiera pedirle aliento para hacer tal confesión, es, Felipe Aucray. Mientras hablaba Antonia, contemplábala el doctor sin querer interrumpirla. Pero entreabría sus labios una benévola sonrisa y parecía tentado a hacerle alguna advertencia. ¿Con qué, Felipe Aucray? Repitió después de un momento de silencio, ¿a ese eliges entre todos los jóvenes que te rodean? Sí, tío. Él será mi esposo continuó Antonita, bajando aún más la voz. Pero, si la memoria no me es infiel, tú has dicho muchas veces que no podían tomarse en serio sus pretensiones, y hasta se me figura que te tenían sin cuidado las torturas que le hacías sufrir con tus desdenes. Así es, tío mío. Pero de entonces acá he cambiado de opinión, y esa constancia y esa abnegación de un amor sin esperanza me ha enternecido hasta tal punto que, Antonita se interrumpió como si tuviese que hacer un gran esfuerzo para acabar la frase, y por fin, dijo. Estoy decidida a ser su esposa. Está bien, Antonita dijo el señor de Abrigny, y puesto que esta es tu resolución, sí, padre mío, esa es mi resolución inquebrantable, contestó la joven pugnando en vano por contener los sollozos que la ahogaban. Hágase tu voluntad, hija mía, ahora, déjame un momento a solas para que entre a Mauri, que también parece que tiene que decirme algo importante. Ya te llamaré después. Y el doctor despidió a su sobrino estampando un prolongado beso en su frente virginal. Liria sí que salió Antonita, el señor de Abrigny llamó a Mauri en voz alta. Ven, hijo mío, díjole al verle entrar, y dime tú también lo que tengas que decirme. En dos palabras voy a decirle a usted, no lo que me ha traído a verle, pues lo que me trae aquí es el deseo de aprovechar este único día que nos concede en un mes, sino el asunto de que tengo que hablarle, habla, hijo mío, habla dijo el doctor reconociendo en la voz de Mauri los mismos síntomas de turbación que ya había reconocido en la de Antonia. Habla. Te escucho con toda mi alma. Señor continuó a Mauri, a pesar de mi juventud ha querido usted que le reemplace cerca de Antonita. Me ha nombrado, en fin, su segundo tutor. Sí, porque veía en ti una amistad de hermano para con ella. También me invitó a que buscase entre mis amigos algún joven noble y rico que fuese digno de ella. Es verdad. Pues bien, siguió diciendo a Mauri. Después de haber pensado maduramente en el hombre que convenía a Antonita por su nombre y su riqueza, acabo de pedir la mano de su sobrina para, a Mauri se detuvo sin aliento. ¿Para quién? Preguntó el doctor mientras a Mauri se afirmaba en su resolución, dirigiendo una larga mirada hacia el cementerio. Para el vizcón de Raúl de Mengis dijo a Mauri. Está bien dijo el doctor, la proposición es grave y merece tomarse en consideración. Volviéndose enseguida exclamó. Antonita. Esta abrió tímidamente la puerta. Ven acá, hija mía dijo alargándole una mano, mientras que con la otra obligaba a Mauri a permanecer en su asiento. Ven y siéntete aquí. Ahora dame tu mano. A Mauri ya me ha dado la suya. Antonita obedeció. El doctor miró con gran ternura a ambos, que mudos y trémulos aguardaban, y después besoles en la frente, diciendo. He podido contemplar dos corazones generosos, y me alegro de lo que pasa. Pero, ¿qué sucede? Preguntó temblando Antonita. Sucede que a Mauri te ama y que tú amas a a Mauri. Los dos lanzaron un grito de sorpresa, y quisieron levantarse. Tío mío. Dijo Antonita. Señor. Exclamó el joven. Hay que dejar hablar al padre, al anciano, al moribundo contestó el doctor con extraña solemnidad, sin interrumpirle. Y ya que estamos los tres reunidos como hace nueve meses en el momento en que Magdalena acababa de expirar, voy a trazar la historia de ese amor en este tiempo. He leído lo que tú has escrito, a Mauri. He oído lo que tú has dicho, Antonita. Todo lo he observado y estudiado bien en mi soledad y después de la vida agitada que Dios me ha dado, conozco no solamente las enfermedades, sino también las pasiones, que son dolores del alma. Así es que repito, y esta es una felicidad por lo cual me felicito, que es real y verdadero ese amor. Y para que no haya dudas voy a probarlo ahora mismo. Los dos jóvenes permanecieron como petrificados. El doctor continuó. A Mauri, tienes un corazón muy noble y un alma leal y sincera. A raíz de la muerte de mi hija, estabas firmemente resuelto a suicidarte y al marchar concebiste la esperanza de morir. En tus primeras cartas se veía un profundo hastío de la vida. Nada mirabas sino dentro de ti mismo, no fijabas la atención en lo que te rodeaba, pero, después, poco a poco los objetos exteriores han acabado por interesarte, el don de admirar, el entusiasmo, que tiene raíces tan vivas en las almas de veinte años, han principiado a renacer y reverdecer en tu pecho. Entonces te cansaste de la soledad y pensaste en lo venidero, tu naturaleza tierna ha llamado vagamente y sin darte tu cuenta de ello, al amor, y como eres de esos hombres en quienes los recuerdos ejercen un poder sin límites, la primera figura que ha aparecido en tus sueños, ha sido la de una amiga de tu infancia. Precisamente la voz de esta amiga era la única que llegó hasta ti durante el destierro, y como las palabras que decía eran dulces y seductoras, te dejaste arrastrar por tus secretas esperanzas. Volviste a París, a ese mundo con el cual creías hace nueve meses haber roto para siempre. Te embriagaste allí con la presencia de la que era para ti el universo, y excitado por los celos, animado por la resistencia que tú mismo te oponías, has, iluminado por algún acontecimiento fortuito que tal vez en el momento en que ni siquiera lo sospechabas, ha alumbrado tus propios sentimientos, has leído con espanto en tu propio corazón, y convencido de que si continuabas luchando sucumbirías en la lucha, has tomado un partido extremo, una resolución desesperada. Has venido, en fin, a pedirme la mano de Antonita para Raúl. ¿Mi mano para Raúl? exclamó Antonia. Sí, para Raúl de Mengis, que sabías que ella no amaba, con la vaga esperanza tal vez, de que en el momento de que propusiera este casamiento, había de confesar que te amaba. Amaury cubrióse el rostro con las manos, y lanzó un gemido. Me parece que he hecho perfectamente la autopsia de tu corazón, y el análisis de tus sentimientos. Enorgullécete, Amaury, porque esos sentimientos son los de un joven honrado y tu corazón es hidalgo. Oh, padre mío, padre mío. exclamó Amaury en vano trataríamos de ocultarle algo. Nada se escapa a su mirada que, como la de Dios, sondea los más secretos pliegues del alma. Por lo que atañe a ti, Antonita continuó el doctor, ya es otra cosa. Tú amas a Amaury desde que le conociste. No hay por qué negarlo, hija mía agregó, al ver que Antonia se estremecía e inclinaba a la frente como tratando de ocultar su rubor, ese amor oculto ha sido siempre demasiado sublime y generoso para que te avergüences de él. Tú has sufrido mucho. Celosa e indignada contra ti misma por tus celos, hallaste una tortura y un remordimiento en lo que hay de más santo en el mundo, en un amor virginal. Mucho has sufrido y sin un testigo de tu pena, sin un confidente de tus lágrimas, sin un sostén de tu debilidad que te gritase. ¡Animo! Eso que has hecho es grande y hermoso. Una persona, sin embargo, contemplaba, y admiraba tu heroico, silencio. Esa persona era tu anciano tío, que muchas veces ha sentido asomarse las lágrimas a sus ojos y ha abierto los brazos dejándoles caer luego con un suspiro. Y hasta cuando Dios llamó a su rival, audiolibro generado por leer con los oídos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!